Música Módulo académico de aprendizaje Química Un curso virtual de Química le permite a usted estudiante aprender a su ritmo y en la comodidad de su hogar. Podrá interactuar con las diferentes herramientas virtuales que la Internet le facilita, al igual que sus tiempos libres, por qué no, entender las diferentes reacciones químicas que en su alrededor suceden, logrando captar su curiosidad por el aprendizaje, así como recuperar el deseo de aprender de Química. Lo anterior le permitirá comprender cómo la Química se interrelaciona con otras áreas del conocimiento, la aplicación de las propiedades físicas de los productos químicos, se aprecian con detenimiento en materias como ciencia y resistencia de materiales, lo mismo que un diseñador desea obtener un producto con unas propiedades específicas. Estas se obtienen a partir del estudio de las propiedades químicas y físicas, que contienen productos que desea diseñar, aceros más resistentes, super y semiconductores, productos biodegradables, entre otros. Es en el comprender los conceptos de las propiedades químicas y físicas de la materia donde nuestros ingenieros, tecnólogos o especialistas aplican los conocimientos para dar respuestas y soluciones, o en el mejor de los casos, encontrar una oportunidad innovadora para crear un plan de negocios y, por qué no, convertirse en un empresario. En el módulo trabajaremos la química desde dos puntos de observación. La primera unidad llamada microestructura de la materia, en la cual abordaremos el átomo y lo relacionado a éste, con ayuda de videos, simulaciones, lecturas y experimentos que realizará en su hogar. Usted como estudiante comprenderá cómo se comporta el átomo. Una segunda unidad llamada macroestructura de la materia, desde donde comprenderá la forma de interrelación de las diferentes sustancias y elementos que puedes encontrar y cómo éstas influyen en las propiedades de los diferentes materiales que usará en el ejercicio de su profesión. Este aprendizaje lo logrará a través de lecturas, videos y experimentos que hará en su hogar. ¡Gracias!